Secretos de la Fórmula 1 Durante más de 50 años, la Fórmula 1 ha sido una doble competencia. Una entre los pilotos en la pista y la otra entre los que dictan las reglas de la Fórmula 1 y los ingenieros que diseñan y construyen los autos. A causa de esto, la Fórmula 1 es el deporte más avanzado tecnológicamente del mundo. Su ingeniería es más de aviación que de automóvil. La Fórmula son las reglas. Ellas definen todo. Tamaño de neumáticos, de chasis, tipo de motor, hasta la seguridad de la pista. Fórmula 1 Como un juego de ajedrez a 300 kilómetros por hora. Este auto de Fórmula 1 fue construido por ingeniería de Grand Prix Williams en 1993. Se llama FW-15. Alain Proos ganó el campeonato mundial de conductores con él. Debajo de su piel de fibra de carbono hay un tesoro de maquinaria hidráulica digitalmente controlada. El FW-15 tenía control de tracción, control electrónico del motor, caja de cambio semi-automática, computarizada y suspensión activa. Sin la electrónica, el auto no podría haber sido conducido. Es el auto de carrera más avanzado que se haya construido jamás. Estábamos agregando tanta complejidad al auto con la suspensión electrónicamente controlada, pero con tanta potencia que el piloto debía literalmente volar este avión de baja altura a la altitud que quisiera, hacer que compense los ruedos en las curvas hacia adentro en lugar de hacia afuera. Teníamos toda clase de controles. El auto era tan avanzado técnicamente, el más avanzado que se haya construido jamás, porque muchas de las cosas que tenía fueron prohibidas después. El FW-15 fue prohibido al final de la temporada 1993. Los rectores de la Fórmula 1, en la FIA, estaban preocupados por tres aspectos de esta generación de autos de Fórmula 1. La velocidad en pista se había vuelto peligrosamente alta. El software dentro de los autos era imposible de fiscalizar. Y la electrónica creaba la sensación de que los autos de Fórmula 1 estaban soslayando la destreza del piloto. Parte de la esencia de la Fórmula 1 es comprender cómo demuestran su destreza los pilotos. Y esas características anulaban algunas destrezas y debían desaparecer. Y decían la Fórmula 1 es diferente de los autos de calle. Pero los autos de calle son cada vez más importantes para la Fórmula 1. Los grandes fabricantes se hacen presentes en la esperanza de que el atractivo técnico de las carreras se pegue a sus productos. El piloto de Williams, Juan Pablo Montoya, y el piloto de pruebas, Marc Gené, están en el circuito de Valencia para entretener a los invitados de uno de los más grandes auspiciantes de Williams. Lo harán en un auto de calle lleno de tecnología electrónica para hacerlo más controlable. Pero desconectarán la ayuda más importante, la estabilidad o control de tracción. Con este control desconectado, la conducción depende sólo de la destreza del piloto. Pueden realizar maniobras que serían imposibles con la electrónica funcionando a pleno. Cuando Montoya desconecta así la asistencia computarizada, está dando un paso tecnológico hacia atrás. Otro circuito, Silverstone. Esto es lo que Montoya llama su oficina. Un auto de Fórmula 1 es una especie diferente de un auto de calle. No tiene puertas. Y para ahorrar peso, ni siquiera tiene burro de arranque. Cuando arranca el motor, regula a la misma velocidad a que el resto de nosotros conduce. En comparación con el auto de calle que condujo Montoya en Valencia, tiene poca asistencia electrónica. Las que son permitidas en autos de Fórmula 1 han sido prohibidas, restauradas, modificadas, limitadas y a veces simplemente ocultadas del escrutinio. Los ingenieros listos siempre intentan burlar a quienes redactan las reglas del deporte. El gran problema en que se metió la Fórmula 1 de fines del siglo XX, era que los autos se volvían cada vez más inteligentes. Y el peligro era que el piloto tendría un papel cada vez más pequeño en el triunfo. Y eso no es muy taquillero. Si los pilotos son los héroes de la taquilla, dependen cada vez más de los ingenieros de la escudería. Los ingenieros ahora pueden controlar no solo lo que los pilotos conducen, sino también cómo lo hacen. Los espectadores que ven por TV cómo los pilotos luchan en la pista, se ubican en el mismo corazón de la Fórmula 1. Sin espectadores, los auspiciantes no se molestarían en comprar espacio publicitario en los autos. Sin ese dinero, las escuderías no pueden pagar la tecnología que amenaza con alejar a los espectadores. Pero sin esa tecnología, no es Fórmula 1. Esta contradicción única está amenazando destruir el deporte constantemente. El problema apareció en 1977, cuando una ventaja secreta aparentemente invisible hizo imbatibles a dos autos. Desde fines de los años 70, los autos de Fórmula 1 se parecían más a aviones que a autos. En lugar de los autos en forma de cigarro, estilizados de épocas anteriores, estos bólidos de la nueva era se transformaron en extraordinarias piezas de tecnología secreta. Los primeros fueron los siniestros Lotus 78 negros diseñados por Colin Chapman. Escondían un secreto que pocos comprendían por entonces. El Williams FW24 es un descendiente directo del Lotus 78. Su diseño es aceptado universalmente como la solución perfecta para un auto monoplaza. El motor de 10 cilindros está muy bajo y en el medio. Hacia ambos lados de la cabina tiene ductos de enfriamiento. Detrás de estos están los radiadores para el motor. No hay ventiladores que hagan circular el aire cuando el auto está detenido. La caja semiautomática está montada detrás del motor. Soporta toda la suspensión y la transmisión al tren trasero. Alojada entre el motor y el conductor hay una bolsa autosellante conteniendo unos 100 litros de combustible. La carrocería es totalmente aerodinámica, moldeada en compuestos de fibra de carbono. Un auto común de tracción trasera no ha cambiado su diseño desde los años 30. La carrocería es un cascarón de acero llamado monocoque. El motor está montado entre las ruedas delanteras. Delante del motor está el radiador. Los ventiladores lo enfrían cuando el auto está detenido. Montada detrás del motor está la caja de cambios. Un cardán transmite la potencia desde la caja de cambios a través de un diferencial hasta los palieres del tren trasero. El tanque de combustible de plástico o acero se coloca bajo los asientos traseros. El conductor se sienta erguido hacia un costado. Y para facilitar el manejo, cualquier cantidad de tecnología puede agregarse al paquete básico. En un tiempo, los autos de calle se beneficiaban de las carreras. Neumáticos, frenos, dirección, motores. Todo se refinaba en la pista. Con la llegada de las computadoras, una revolución invisible se apoderó de la construcción y conducción de autos. Autos lujosos como este tienen control de tracción, control de estabilidad, frenos antibloqueo, suspensión activa, cajas de cambio electrónicas y hasta memoria de quién lo usa. Pero la mayoría de esto no vino de la Fórmula 1. Nadie en la Fórmula 1 ha dicho de frente por algunos años que este deporte mejora los autos de calle. Mucho de lo que tiene un auto de Fórmula 1 no le sirve a los autos de calle, pero le interesa a los ingenieros. Frank Derny es un ingeniero, un aerodinamista. Soplando encima de la superficie de una hoja de papel, está demostrando un hecho científico. Cuando el aire circula a velocidad por una superficie, su presión decrece. El papel es succionado hacia arriba. El ala de un avión usa este principio para ganar altura y volar. Este era el secreto que habían encontrado los ingenieros de Lotus. Escondida debajo de la carrocería negra del auto, había una primitiva a la invertida. Faldas de goma ubicadas cerca del suelo eran la única clave de la física que ocurría detrás. Al avanzar el auto, se forzaba aire estacionario debajo de él y era acelerado por la forma del ala. Al acelerarse el aire, la presión decrecía, pegando el auto contra el suelo. Las faldas eran un intento de aislar la baja presión interna del aire exterior. Lotus produjo un auto que nos estaba ganando a todos. Y obviamente tenía alguna característica técnica especial que era un gran avance. Y nosotros no sabíamos qué era. Y en Lotus eran muy buenos colocando cortinas de humo. El cuento era que habían inventado un fantástico diferencial. Y cada vez que trabajaban sobre el auto, ponían una cubierta sobre la caja de cambios y alguien corría al camión con un paño cubriendo alguna pieza. Y así todos quitaban la vista de la pelota. Porque lo que en realidad habían hecho era descubrir una forma de lograr tres veces más fuerza geotrópica sin agregar lastre, lo que les daba la adherencia. Y aunque fuese perfecto, el diferencial nunca podría haber significado tanta diferencia como nos querían hacer creer. Finalmente quedó perfectamente claro con un modelo de túnel de viento que el efecto de suelo era un gran adelanto. Frank Derny ayudó a perfeccionar lo que Lotus había descubierto. El FW-07 de 1979 tenía mejor forma de ala. Pero Derny también se dio cuenta de que el aire que se filtraba debajo destruyendo la succión podía remediarse con una falda deslizante. La falda de Williams no era flexible. Era rígida y se deslizaba por una ranura sobre el costado sellando el auto al suelo todo el tiempo. La ventaja en el desempeño fue una revelación. Las faldas fueron prohibidas en 1981. Desde ese momento, las ventajas aerodinámicas debían procurarse en cada centímetro cuadrado de la superficie del auto. El motor debe ser alimentado con aire. Este es un auto turbopotenciado y tiene aire que circula para enfriar el aire comprimido en el turbo. Y hay una cantidad mínima de aire que necesita circular por allí. Cada porción de aire que se deja pasar produce lastre que le quita velocidad al chorro de aire, lo que significa que no produce fuerza geotrópica. Entonces, como aerodinamista, uno opera el motor tan caliente como lo permite el fabricante, con mejor desempeño aerodinámico. Por aquí, se tiene el problema de dejar salir todo el aire caliente del motor y de los radiadores y aún mantener buena fuerza geotrópica del ala. Así, todo lo que está delante de la cola está orientado a no entorpecer el flujo de aire aquí. Entonces, el contorno de un auto de Fórmula 1 es científico, no cosmético. Aún sin faldas y un fondo plano reglamentario en lugar de la forma de ala, los aerodinamistas pueden obtener del auto algo de efecto de suelo. Los alerones delanteros cortando aire limpio están ajustados para forzar la trompa del auto hacia abajo. Esto refuerza la adherencia, particularmente en las curvas. La carrocería del auto está modelada para mantener el aire adherido a ella. Cuanto mejor se haga esto, mejor funcionarán los alerones de cola. La fuerza geotrópica sobre las ruedas traseras ayuda a dar la adherencia esencial. En un buen auto, estos elementos funcionan en perfecta armonía. En un auto malo, no. El problema que trae obtener la fuerza geotrópica de los alerones sobre el auto es lastre. El lastre es aire turbulento succionado detrás del auto. El aire tiene peso y porque el lastre provoca absorción, puede ser como arrastrar una camioneta a 250 kilómetros por hora. Si la fuerza geotrópica se genera en el alerón de cola, trae un lastre aparejado extra, y entonces, dependiendo de la velocidad del auto, requiere potencia adicional para compensar ese lastre. Así, si se tiene una ventaja de potencia, puede usarse una parte para producir algo de fuerza geotrópica extra, e inevitablemente un poco más de lastre, a la vez de mantener la suficiente potencia para estar algunos kilómetros por hora más veloz que los competidores. Tener un motor más potente es una ventaja. Durante los años 80, los autos de Fórmula 1 tenían motores de la mitad del tamaño de los de hoy, pero eran turboasistidos. Las turbinas producen enormes cantidades de potencia. Conos y alas eran demasiado veloces. Fueron prohibidos. Los turbo usaban complejas computadoras de control del motor para evitar que éstos explotaran. Al desaparecer los turbo, los ingenieros hallarían otros usos para las computadoras. La atención ahora podría regresar a la secreta superficie inferior del auto. Para 1992, los ingenieros de Fórmula 1 se dieron cuenta de que las computadoras podían revolucionar el manejo de los autos. Mejor aún, no había reglas que limiten su uso. Las computadoras electrónicas digitales pueden procesar enormes cantidades de información a velocidades muy altas. Son perfectas para estabilizar máquinas inestables. El Eurofighter es una máquina inestable. Un avión diseñado para combate durante la Guerra Fría. Está construido alrededor de tres supercomputadoras. El piloto vuela las computadoras y ellas vuelan el avión. De no ser por las computadoras, el piloto no podría volar este avión. No hay ningún apoyo manual. Por así decirlo, dependemos de las computadoras, pero felices de hacerlo por los beneficios que dan. Los beneficios son que el piloto no debe preocuparse por realizar maniobras que estrellarían el avión o lo romperían. La computadora constantemente verifica lo que el piloto ha hecho, procesa la información sobre el desempeño del avión y mantiene la estabilidad mientras el piloto opera las armas. El FW-15 hacía algo similar. No tenía resortes ni amortiguadores. En cambio, dispositivos hidráulicos controlados por una computadora a bordo absorbían los golpes y ruedos del auto. La computadora procesaba la información sobre lo que hacía el piloto y la actitud del auto sobre la pista miles de veces por segundo. Esto se enviaba a los dispositivos que mantenían al auto exactamente a 6 centímetros del suelo en todo momento. La intención era mantener el auto a la altura óptima del suelo para que produzca la máxima fuerza geotrópica continuamente. Con suspensión convencional, tan pronto se pisa el freno y transferencia de peso hacia adelante, la trompa baja y la cola sube, cambiando el equilibrio del auto. Y cuando se acelera en medio de la curva, la cola baja y la trompa sube, cambiando nuevamente el equilibrio. En cambio, con un sistema de suspensión activa que era rápido y efectivo para compensar esos cambios y aún más importante, daba tenida al auto, sin importar si era una curva lenta, con poca fuerza geotrópica o una curva rápida, con más fuerza, el auto aún permanecía a una altura óptima. Ese era el objetivo de la suspensión activa y tenerla valía segundos, no décimas, segundos enteros. La suspensión activa fue prohibida para la temporada 1994. Para los ingenieros, esto era injusto. Las prohibiciones anteriores habían sido impuestas por razones de seguridad. La suspensión activa, claramente un avance técnico aplicable a autos de calle, fue prohibida porque era una asistencia al piloto. Yo no creo que la suspensión activa en sí fuese una asistencia al piloto. No conducía el auto por el piloto, sino que elevaba el potencial de desempeño del auto. Pero era una tecnología interesante que podría tener muchos usos comerciales también. y creo que fue una lástima que la Fórmula 1 se haya abalanzado sobre ella para limitarla. La veían como una restricción al rol del piloto, convirtiéndolo en una especie de robot, por así decirlo. Es decir, esa es una posición extrema. Hay una discusión pilotos versus asistencias tecnológicas o pilotos versus los avances de la tecnología. No es una cuestión simple porque ¿hacia dónde se va? Y el deporte está buscando hacia dónde ir entre las dos posiciones. Los ingenieros son tan buenos compensando el terreno perdido, sin importar qué limitaciones les impongan que los autos excederían la velocidad para la que construyeron los circuitos. Y ese es un hecho matemáticamente comprobado. Ocurriría. Hay curvas en todo el mundo que no podrían usarse si los autos no fuesen controlados con los alerones, la aerodinamia, la potencia del motor, la tracción y lo demás. Aún sin faldas, sin turbos ni suspensión activa, un auto moderno de Fórmula 1 puede generar suficiente velocidad y efecto de suelo como para vencer su propio peso. Podría correr fácilmente contra el techo de un túnel. Las limitaciones de las reglas lo obligan a uno a ser cada vez más creativo, lo conducen a uno a pensar en todas las formas posibles de crear, de hallar una escapatoria legal a la regla para explotarlo y hacer que el auto sea mucho más veloz y si es permitido, todos irán a la carga sobre lo mismo y habrá que pensar en otra cosa. Eso es parte de la diversión. Tan pronto un auto toque la pista, su diseñador, el hombre cuya firma está al pie, pensará igual que un artista, quiero arrancar con la pintura siguiente o el auto siguiente porque algo no está bien y si podemos lograr que el proveedor de motores haga esto, sé que podremos hacer aquello, tal que es un cambio constante todo el tiempo. Y si el resultado es un auto que puede vencer a la gravedad, no sería sorprendente. La fuente de casi toda la tecnología es la aviación. Piensen en la tecnología aeroespacial, es todo aerodinamia, es creatividad con los materiales, hacerlos lo más livianos posible, lo más fuertes posible, hacerlos operar en condiciones extremas. Eso no tiene nada que ver con la fabricación de autos de calle. El deporte automotor es exactamente así, es cómo se puede hacer este auto lo más liviano posible y cómo se puede hacer a la vez esa suspensión lo más fuerte posible, de allí el uso de la fibra de carbono y todo lo demás. Ese tipo de destreza con los materiales y con la aerodinamia son un ejemplo de cómo interactúan las industrias. Hay algunos requerimientos de autos de Fórmula 1 que son comunes con, digamos, un avión de caza avanzado, debe ser de poco peso, gran nivel de integridad estructural dentro de un volumen pequeño, gran potencia y sistemas empacados en un espacio reducido de gran desempeño aerodinámico y alta eficiencia. Todas estas cualidades tienden a dirigir al pensamiento diseñado con ciertas cosas en común entre los dos y a decir verdad, algunos de los materiales sean aleaciones de aluminio o de titanio y, bueno, algunas de las técnicas de unión y ensamblaje y en los últimos 20 años con puestos especiales para aumentar la integridad estructural y reducir el peso. Esto no es algo nuevo. El diseño de autos de carrera siempre se sirvió de la aviación y ésta a veces le ha robado a los autos en secreto. De los autos con falda de fines de los 70 a la suspensión activa de principios de los 90 los ingenieros de la Fórmula 1 se han vuelto crecientemente reservados sobre sus tecnologías. Para cuando este auto fue prohibido en 1993 los pilotos de Fórmula 1 tenían un asistente secreto a bordo una computadora poderosa. Todo desde la chispa de ignición en el motor hasta la decisión casi instantánea de cambiar de marcha estaba controlado por un cerebro electrónico. El paralelo con el diseño aeronáutico era obvio no solo en el perfil alado del automoderno sino también en la revolución electrónica que ocurría en su interior. Algo debía hacerse. Se decidió que todas esas asistencias al piloto debían desaparecer porque el énfasis debía estar sobre el campeonato de conductores y todas las asistencias desaparecieron. Había una alternativa y era la de decir que la FIA emitiría unidades de control electrónico estandarizadas que se publicarían para cada motor pero eventualmente pensaron que esto ahuyentaría las compañías automotrices porque atentaba contra su tecnología. Y por primera vez desde los años 30 las fábricas de autos regresaban a la Fórmula 1 precisamente por su perfil de alta tecnología y los gigantes de la industria automotriz conocen las lecciones de la historia. La tecnología siempre ganará. Los aviones y los autos confiables nacieron a principios del siglo XX. Para cuando los aviones se veían así en los años 30 los mismos ingenieros a menudo trabajaban en ambos. En la aviación porque hay un gran énfasis sobre resistencia y maniobrabilidad hay gran compensación sobre esas cualidades. Y de nuevo había un gran paralelo con los autos de carrera porque se quería hacer un auto lo más liviano y lo más fuerte posible. La sinergia estaba en todos lados. Cuando se desempolvaban y reunían los viejos autos de carrera aparecía el fantasma de los aviones también. Las cabinas de los autos eran llamativamente similares a las de los aviones. Los ductos de los grandes radiadores motores fueron enfriados enfriados de alto desempeño los gruesos escapes se ven bien tanto en un Hawk un Nimrod o un Maserati. llantas con rayos ofrecían liviandad y resistencia en ambos. La aerodinamia suavizaba el paso del aire por los trenes de aterrizaje y fue también utilizada en los autos. Hasta detalles de chavetas de alambre que impedían que se aflojaran las tuercas por la vibración eran comunes. Para mantenimiento y reparación en el acto había fijaciones de liberación rápida sobre cubiertas de aluminio remachadas. Los tensores de las alas de este biplano Avro Tutor de 1931 están perfilados aerodinámicamente igual que los brazos de suspensión en un auto Williams construido 60 años después. Lo más importante era que la aviación era una clase práctica para los autos de carrera mostrando cómo empacar grandes y sofisticados motores en lugares pequeños. Los diseñadores de aviones buscan cualquier cosa que ofrezca mejor desempeño. En 1934 la madera ofrecía una ventaja de bajo peso y la fábrica de Haviland la tomó. Pero era su forma la que apuntaba hacia el futuro. Se construyeron tres Comets de Haviland para la carrera aérea Inglaterra-Australia. Este es el avión que ganó la carrera. Ropner House. El angosto fuselaje contenía tres tanques enormes de combustible. Detrás de ellos se ubicaban el piloto y copiloto uno detrás del otro. Tenía dos pequeños motores de seis cilindros altamente afinados. Esta combinación de motores pequeños, fuselajes aerodinámicos y detalles inteligentes como tren de aterrizaje retráctil lo hacían volar casi a su máxima velocidad de 380 kilómetros por hora. El tema reaparecería cinco años más tarde como el bombardero más veloz de la Segunda Guerra Mundial, el Mosquito. Para los alemanes, el desarrollo de motores de aviación estaba prohibido desde 1919. En una reversa de la situación normal donde la tecnología de aviación se filtra hacia los autos, los autos de carrera alemanes ayudaron a mantener al día la tecnología de sus motores. En 1937, los Messerschmitts tenían motores supercargados Daimler-Benz de 12 cilindros. Poco más tarde se agregó la inyección directa. El paralelo con los motores de auto de carrera era obvio. Menos de una década después de la guerra, Mercedes-Benz estaba de vuelta en las carreras. Su W-196 era casi imbatible. La inyección directa en un motor de ocho cilindros tenía orígenes aeronáuticos claros. Diez años antes, había otra marca de autos que corría para la Alemania nazi. El auto Unión era muy diferente. Su diseñador, Ferdinand Porsche, estaba convencido de que colocar el motor detrás del conductor era un mejor diseño para un auto de carrera. Los auto Unión aparecieron en 1934. Eran únicos. El tanque de combustible estaba entre el conductor y el motor supercargado de 16 cilindros. Un marco tubular llevaba refrigerantes del radiador al frente hasta el motor en la cola. La cabina Spartan le debía su diseño a la aeronáutica de la época. Para 1937, las carreras de Grand Prix eran dominadas por las escuderías de fábricas alemanas que ya corrían a velocidades de casi 320 kilómetros por hora. Se crearon reglas nuevas que limitaban el peso de los autos a 750 kilogramos para limitar esa velocidad. Se debía limitar el tamaño y potencia de los motores, pero el desarrollo de aleaciones resistentes y livianas, mejor aerodinamia y componentes más pequeños reducían el efecto de las restricciones. Mercedes-Benz fue la más beneficiada. Los autos Porsche tenían problemas serios. La suspensión revolucionaria y los motores altos y pesados los hacían peligrosamente inmanejables. La idea futurista del motor detrás del conductor quedaría en suspenso por 20 años. 1951. Jóvenes conductores emergentes se codean con pilotos más avesados y con los cazadores de autógrafos. Todo el día llegan escuderías a una vieja pista de aterrizaje llamada Silverstone para el Grand Prix de Gran Bretaña. Los autos ahora se ajustan a las reglas conocidas como Fórmula 1. Todos los autos competidores ahora tienen motores montados convencionalmente adelante. era un deporte un tanto confuso para aficionados ricos y se estaban divirtiendo y no había disciplina y tenían comparativamente poca organización. En retrospección la falta de seguridad era aterradora. El motor estaba en la trompa del auto, el conductor usaba una camiseta y un casco de tela y pantalones de algodón. No tenía cinturones de seguridad, no había chaparreras, no había reposabrazos y había más de 100.000 personas en Silverstone para ver el primer Grand Prix después de la guerra con sólo un trozo de cuerda entre ellos y los bólidos. Fue un milagro que no hubo muertes en masa. Era improbable que los espectadores detrás de los cabos viesen a un auto amarillo ganar un Grand Prix. En las carreras de principios de los 50 los autos rojos el color tradicional de Italia en las carreras tenían los mejores motores y ganaban la mayoría de las carreras. El dominio de Italia Ferrari y Maserati en los años 50 era asociado con el motor y la posición delantera de este y así era la Fórmula 1 en los años 50 excepto por alguien un hombre John Cooper puso su motor en la cola y no era en Fórmula 1 era la Fórmula 3 con autos pequeños y graciosos con motor atrás motor de moto y nadie hubiese dicho por entonces que ese sería el futuro. El futuro de la Fórmula 1 de la posguerra comenzó en 1947 en el fondo de un garaje del suburbio londinense de Sarbiton. El ingeniero John Cooper visto aquí en el medio diseñaba y construía autos para la llamada Fórmula de Carrera de los Pobres Fórmula 3 Su receta para un auto de carrera incluía soldar dos trompas de Fiat 500 de descarte y luego agregar unos tubos Cooper puso el motor detrás del conductor por la simple razón de que en Fórmula 3 se transmitía la potencia de motores de moto mediante una cadena y cuanto más corta fuese la cadena mejor. Con el peso del motor y del conductor bien distribuido entre las ruedas sus autos estaban bien balanceados Los autos de Cooper tenían mucho éxito entre los aficionados quienes buscaban algo confiable y económico para los fines de semana Era un ingeniero sabía lo que hacía conocía los beneficios de colocar el motor en ese lugar estoy seguro de que había visto el auto Unión y los otros autos de carrera con motor trasero antes de la guerra y pensó que él podría hacerlo mejor Para 1958 a Cooper le iba mejor sus ideas pasaron a los autos de Fórmula 2 y luego a la Fórmula 1 A pesar de tener menos potencia que sus rivales los Cooper tenían mejor tenida y doblaban a mayor velocidad preocupando a los italianos Poco a poco Cooper había terminado el trabajo comenzado por Porsche con su auto Unión de motor trasero de la preguerra En pocos años Cooper había entrado en la Fórmula 1 con medio motor en realidad con respecto a la potencia pero era muy superior a la Fórmula de motor delantero entonces Colin Chapman el ingeniero más creativo de la Fórmula 1 de la segunda mitad del siglo XX lo copió para el Lotus Jim Clark ganaría su primer título mundial en el revolucionario Lotus 25 de Chapman en 1963 Chapman era un piloto además de inspirarse en Cooper tomó prestado mucho de la aviación el chasis del 25 tenía construcción monocoque el piloto estaba casi acostado dentro del auto bajando su centro de gravedad y mejorando el flujo aerodinámico se ahorraba peso usando el motor y caja de cambios como montaje para la suspensión trasera el Lotus 25 afirmó el dominio creciente de Gran Bretaña en la Fórmula 1 para fines de los años 50 y principios de los 60 Ferrari lo copió porque no se podía entrar a la Fórmula 1 si no se tenía motor trasero porque transformaba completamente el peso el tipo de manejo y también la aerodinamia todo era un tipo de auto nuevo el siguiente auto nuevo o mejor dicho su motor llegó en 1967 Chapman y el diseñador de motores Keith Duckworth construyeron la estructura de distribución de cargas del motor montándola directamente atrás del monocoque el motor era la estructura principal del auto y eso era la estructura clásica de la aviación y todo el estilo utilizado en el Lotus 49 vino directamente de la industria aeronáutica para 1967 todas las escuderías tenían el motor al estilo Cooper detrás del piloto los Ferrari italianos y los primeros autos con motor Honda habían visto el futuro pero la innovación de Chapman de usar el motor como parte estructural del auto era imbatible el campeonato fue suyo el centro de atención comenzaba a apartarse de la pista se desarrolló un juego de gato y ratón tecnológicos cuando los legisladores de la Fórmula 1 intentaban limitar a los ingenieros autos con seis ruedas este es el Ford Tyrell intentaban reducir el lastre de las ruedas grandes el Brabant de Bernie Ecclestone con un motor alfa Romeo pobre halló una fórmula ganadora usando un ventilador para pegar el auto a la pista en las curvas una especie de aliscafo al revés tuvo una sola salida ganó una carrera y fue prohibido fascinante como era esta batalla a puertas cerradas de los laboratorios cada vez más secretos de las escuderías conduciría a un solo lugar ya era muy obvio que podían construirse autos que no necesitaban conductor se puede programar los autos para cualquier cosa se puede programar todo el auto desde los boxes cosas como diales botones y controladores de mano pero nadie iría a ver eso desde principios del siglo XX los aviones compartían su tecnología con los autos de carrera lentamente y luego con mayor celeridad los autos de pista se han parecido menos a autos de calle y más a los aviones con seguridad lo que estoy mirando es probablemente más parecido a un fuselaje de avión que algo que pueda ser conducido en las calles yo pienso que si estuviésemos en 1942 Patrick Head sería la clase de persona encargada del desarrollo del Spitfire y el Hurricane me imagino que es el tipo de ingeniero que impulsaba la tecnología en ese momento el Spitfire de hoy es tecnología libre para todos está cargado de sistemas electrónicos que ya están revolucionando los autos de calle no hay ninguna razón por la que la Fórmula 1 no sea una tecnología libre para todo me preocupa que ella misma no tenga en claro lo que debería hacer quiero decir no se puede desinventar cosas que ya han sido inventadas entonces hay que abarcar la tecnología la cuestión es hasta qué punto la llevamos no deja de ser cierto que hoy por hoy podrían podrían equipar los autos y programarlos para que corran solos en la pista no necesitarían un conductor pero esa no es la esencia del automovilismo es una simbiosis entre hombre y máquina en los aviones hombre y máquina están unidos por la electrónica el futuro del control de aviones no es fuerza muscular o destreza es una conversación visores motores altitud provisiones controles la trompa provisiones frecuencias en los teatros de batalla modernos hay tanta información y los sensores de abordo pueden captar todo eso así que sería muy factible que toda esa información sobrecargue al piloto a menos que se filtre mediante computadoras y se presente en una forma comprensible para él en ese ambiente de vuelo se pierde los pilotos los pilotos buenos siempre pudieron trabajar con sobrecarga de información los ingenieros de fórmula 1 ya la están quitando desde comienzos de 2002 el control electrónico de tracción o TC ha sido letal para los autos de fórmula 1 con la TC desconectada esto es posible conectada la TC no hace a los autos más veloces solo facilita la conducción con la electrónica se puede cuadrar el traction control de una manera que en las curvas rápidas cuando el carro se lo sostenga uno y eso uno mismo tiene que cuadrar a partir de aquí a mí yo creo que el control de tracción es bueno porque siguen habiendo trompos siguen habiendo salidas de pista y se desarrolla muchísimo tú del control de tracción puedes decidir cuánto slip o sea cuánto patinamiento quieres que el coche tenga y si en función de si llueve o está seco lo puedes variar y esto tenemos unos botones en el volante que lo daríamos nadie quiere que la fórmula 1 retroceda del progreso de la tecnología pero es un equilibrio muy difícil de lograr y hay mentes privilegiadas dentro de la fórmula 1 y ahora deben concentrarse creo en elaborar un conjunto de reglas que asegure que se mantenga ese equilibrio de la fórmula 1 y ahora deben y ahora deben de la fórmula 1 de la fórmula 1 y ahora deben de la fórmula 1 de la fórmula 1 de la fórmula 1 ¡Gracias!